¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Díselo! ¡Tres, dos, uno, uno! Pero, no hay nada que hacer, no dejas a tu mina, ¿verdad? ¡Diagüevo Garcés! Yo estoy aquí desde hace un buen, desde que Monastero y Cupido podían contar hasta diez ¡Hasta diez! Pero, no, no tiene nada que pasa, papi, mira cómo voy a volar la grada Puro licantapo, me toca en la batalla, y esto es el Vaticano con pura bala santa Es el Vaticano, humo blanco con mi gente, y todos van gritando, ay, Gonzo, que estás bien fuerte Está bien musculoso el cabrón, y qué chingón, que la fuerza de tus brazos la tuvieras en tu mente Sí, hermano, yo también vengo de tiempos distintos, de cuando está mamá en la calle, de cuando Kashi Kus no era extinto De tiempos distintos, de cuando el Rex no era tan trapito Como en diferentes tiempos, distinta generación, pero no por eso indica que tenga mala condición La vida es una simulación, desde hace mucho tiempo te sacaron del set de grabación Lo venía del tiempo, donde sí se hacía freestyle, ay, donde sí se partían las pistas Ustedes en Red Bull la cagaron y no es envidia, despedician oportunidades que todos necesitan Necesitan, pero tú estás más cargado, junto a muchos que no aguantes, de que estás frustrado Los del Vaticano son los más inteligentes, porque crees que siempre son los niños más abusados Son los niños abusados y a ti te tocaron, tu tío, tu madre, tu padre y su hermano ¿Entiendes, hijo de perra? Estoy muy contento, este no se preocupa porque vende departamentos ¿Cómo le hablas a Dios estando en la tierra santa? Yo no cuento hasta diez, con uno me basta Mi mente es fuerte y te aplasta, tanto que me tiene envidia el Dr. Manhattan El tiempo es una simulación, porque soy un ciego teniendo doble visión Y si al tiempo yo le pongo solo un favor, voy en contra de todos a favor de Ecuador Somos nuevos, los tiempos están cambiando, entiende que los viejos los estamos renovando ¿Sabes por qué, bastardo? Porque la gente ya se cansó de los mismos mediocres que pierden en octavos En octavos, ¿pero qué me vas a contar? Y que con el gonzo o con una bala le va a alcanzar No mames, si tú eres una niña, me queda una bala y me alcanza para todos en fila india Voy a hacer silencio, ya no van a hablar de más, solamente para que conozcan mi capacidad Creo que no se supieron explicar, los vivos también viven sin hacer ruido, pregúntenle ganda a Frank A mí no me digas eso que le das a los pendejos, y aparte tú idiota no contestas como contesto Obvio que yo le hablo a Dios estando en tierra santa, y hasta maldije su nombre terminando el padre nuestro Pero déjalo, güey, ¿qué vas a ver de la vida? Jack Pines tiene como siete meses en la liga Güey, ¿qué quieres que te diga? Tu doctor Manhattan es pro, mi doctor Manhattan es Mike Díaz ¿Tiene que ser más verga de la tierra santa? Con los tres kilos de verga que me vales hoy te atascas Yo te conozco y no me espantas, no me provocas un escalofrío ni encerrándome en Alaska A mí no me cierran ni en Alaska, si no estoy desde Afganistán, acá solo tirando placa Ay, ¿sabes qué pasa con los niños abusados? ¿Crees que no los ves y te matarán callados? Callado, tú quedas en el intento, total Manhattan me la pela, porque traigo unos subtempo Hijo de puta, tú eres una sustancia química, te estás degradando con el paso del tiempo Ay, con el paso del tiempo mi rap se rifa, entiendo hijo de perra Yo te veo y que te quitas, hijo de perra, te quedo un aval y matas en fila india Pero el pendejo se equivoca y el putito se suicida Yo ya no me doblo, les muestro habilidad, tirarme a mí no demuestra calidad Hoy una tormenta en Nebraska, eso es verdad, porque tengo pura cuerda de seguridad La vida y la muerte dan oportunidades, unas se imaginan son reales Pero yo estaba muerto de antes, porque solamente descanso en la base Luego como le gritan a este puto carnal, perso en Shaolin de ese güey te fue a tirar Y mira las cosas en verdad, que ahora vuelve por el hambre mendigando la misma oportunidad